No es que desee amar especialmente, y es verdad, porque amor ni me sirve ni le sirve normalmente a quien dices que lo amas. Pero yo no seré yo, yo soy tu hijo, y esta inercia me conduce a postura de decir, tengo que amarte, déjame que te ame, te levantarás. Los muertos se incorporan nunca cuando nadie los mira. Tú, con tus ojos perfectos que me vieron nacer, pronunciarás o dirás nada y sonará lo mismo. Esperé muchos años a que me pidieses, quiero bailar contigo. El momento es este, cuando la orquesta se ha ido, cuando no queda plaza ni noche, entremos en esta música que no está sucediendo.